12 de octubre del 2012, en el Día de la Hispanidad, llenando las expectativas del público televidente juvenil de la zona oriental, nace un programa con un solo objetivo, llevar entretenimiento y sana diversión, Zona Caliente, Zona Caliente, un espacio en el que han desfilado controversiales y bellos talentos femeninos, recordadas y queridas por muchos televidentes, Zona Caliente, en el 2014, con la llegada de Lili y la permanencia de Margarita, se convierte en Zona 24, innovando, creando y fomentando la sana diversión, gracias por su sintonía y preferencia, dos años, Maki y Lili, la fórmula perfecta en la Zona 24, las divas de la televisión, ¡Feliz Día de la Hispanidad, Zona 24! Música Música Bueno, nosotros ya los queremos ver bailar, así que chicos, posición, posición y a su señal chicos, ahí en programación ya está lista, la music, prepárense y a su señal, no sé quién va a ser la señal Música 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 Continuamos amigos, después de haber bailado con estos chicos de Danford U, vamos a regalarte un poquito más acá de premios, recordate que hoy estamos celebrando nuestro segundo aniversario, y bueno aquí estoy muy bien acompañada por mi amiga que nos visita desde Academia, Gloria Salón, Gloria Salón, Gloria Salón, Gloria Salón, por supuesto estamos hablando de mi amiga Silmara, coméntanos Silmara, ¿cómo te has pasado aquí con nosotras? Claro que sí, yo estoy súper emocionada, contenta y muy feliz de estar aquí, que te puedo decir compartiendo con ustedes una hermosa tarde aquí, celebrando el aniversario de Zona 24! Exacto, mientras están tus amigos televidentes, yo por acá tengo unos pases que de verdad ya no los quiero, imagínense, estos pases aquí son entradas a Turicentro Flor del Río, y recordarle a ustedes que pueden llamar a la línea telefónica 7705-1001, ¿querés ir a mañana a mejor lugar de la zona oriental? Tienes lo que son estos pases aquí, claro que sí, lo único que debes hacer solo es marcar nuestra línea telefónica y automáticamente tienes tu pase, porque hoy nos hemos vuelto regalones debido a nuestro aniversario, así que llámanos y te regalemos un pase doble de Turicentro Flor del Río, exacto, bueno mientras tanto nos estamos nosotros preparando aquí, recordarte que nosotros seguimos celebrando con más ánimo, con más alegría, lo que son, bueno tenemos una llamadita, ok, ok, a ver, hola, ok, muy buenas tardes, Muy buenas tardes amiga, coméntenos que premio se quiere regalar Hola, se cayó la llamadita Hola, buena, coméntenos amiga, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Hola, hola Bueno, por ahí tenemos problemitas, pero mientras tanto decirte que la línea está completamente habilitada, porque vos te lleves estos pases dobles a Turicentro Flor del Río y bueno, también tenemos, recordarte que gracias a servicios integrales de tecnología, tenemos lo que es, llamadita, sí, ok, ok, muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, coméntenos amiga, ¿qué premio quiere ganarse? Un voto sorpresa Hola Hola, un voto sorpresa le doy Un regalo Ah, bueno, recordarle que aún solo, ahorita solamente ya tenemos pases dobles a Turicentro Flor del Río y lo que son premios por servicios integrales de tecnología Ah, pues también es Flor del Río entonces De tecnología Flor del Río A Flor del Río Exacto Muy bien, regálenos su nombre completo Amiga, regálenos su nombre Dominga Michelle Fuente Dominga Michelle Fuente Lizeth Fuentes Bueno Domina 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 Ok Bueno amigas, para eso le vamos a hacer una preguntita por ahí, coméntenos, coméntenos, ya estaba viendo el programa, ¿verdad? Claro Exacto, bueno Bueno, por ahí mencióneme, ¿qué movimiento me enseñaron a bailar los chicos de Down 4 U? Bueno, bueno, para ponérselo más fácil, mencióneme un nombre de una presentadora de acá del programa Lili Alvarado Exacto, Lili Alvarado, muy bien amigos, usted ya tiene su paso de habla del centro de Flor del Río, muchísimas gracias Bueno, muchas gracias a ustedes, feliz tarde Vale, gracias Muy bien amigos, por ahí teníamos lo que son esos grandes premios y mientras tanto nos preparamos para bailar con estos chicos que nos visitan desde Ciudad Barrios Nosotros seguimos aquí con más fiestas y los mando con Margarita Castillo ¿Cuántos años llevan trabajando juntos como danza? Como danza ya se lleva dos años, ya se lleva dos años, esta vez ya vamos creciendo poco a poco Ya sabemos lo difícil a veces de los tiempos, pero en la Casa de la Juventud pues se tienen diferentes actividades Y una de ellas de las que todas las tardes ellas están participando Ok, ¿y qué canción nos van a deleitar en esta tarde? Rosadores de Caño Oh, excelente, bueno para ir aprendiendo motores chicas, yo siempre he tenido la curiosidad y me encantaría aprender a bailar folclor No sé si algunas me enseñan, mientras ahí me preparan ya la pista ¿Quién es la más experta, la que tiene más tiempo? Que sepa bien los pasos para enseñármelos Y puede ser a Xiomara y Lili, yo sé que nos encantaría a las chicas Sí, a ver, a ver si podemos con estos tacones, imagínate, bailar folclor, pero pues haremos el esfuerzo ¿Quién se encarga para mientras ahí los chicos se encargan? Usted, a ver, el paso básico del folclor Lili, ¿te animas? Lili, ¿tú qué andas zapato bajito? Estoy en eso, fíjate, si ya aprendimos A ver Lili, ¿me estoy dando zapato bajito? Bueno, ahí está Cadera, Lili Ok Bueno, eso es lo básico ¿Cuánto tiempo de experiencia? Puedes llevarlo desde los cinco años Imagínate, ¿cuántos años siguen? Quince Diez años prácticamente de experiencia Un día, no, no se ve la diferencia No, 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 para nada Bueno, bueno Pero bueno, nosotros podemos aprender ¿Ya estamos listas ahí? Ya estamos listas A ver chicas, en su posición, colóquense Y a su señal Así que, éxito Vamos a disfrutar de este baile de folclor De esta danza de Ciudad Barrio Lili, ¿verdad? A ensayar allá Exacto No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hola, buenas tardes chiquitines y chiquitinas Que están en su casita Buenas tardes Les dice el payaso Sopletín Así que ustedes Se la están pasando a lo grande Ahí en su casita En su sillita En su amaquita Pues qué bueno Porque estamos en zona 24 El canal 24 En vivo Que hoy tenemos Como especiales Como el payaso Sopladito Que viene conmigo ¡Mucho gusto para toda la gente Que me está viendo Y especial a mi mamá Que nos está viendo Y muchas felicidades también Y a zona 24 Y presentamos Alcuyento Chocobito En vivo Y en vivo Y en vivo Fuerte la palma Fuerte la palma Salmiana El payaso Chocobito El guapísimo De la familia Hola Hola ¿Cómo están? Toda ahí en casita Saludos Vamos a empezar A todas las niñas Quienes están viendo Ahí por esa camarita Que sale en la televisión ¿Verdad? Somos la Rodita Rodríguez Un gran gusto Estar aquí compartiendo Nuevamente Con todos los niños Y niñas En casita Así que Vamos a tener Mucha diversión Esa hermosa ¡Marte! Dios va De la muerte Dios Por supuesto que sí Y qué barbaridad Tenemos A las chicas Nosotros Qué payasitas somos Las payasitas Las payasitas De zona 24 ¡Qué bueno! Entonces nosotros Nosotros lo estamos pasando Lo mejor Y a los grandes Esta tarde Muy bonita Mi llave Porque tenemos Sorpresas Más adelante Así que usted Chicos y chicas Que están en su casita En su hamaca En su sillita No apague Su teléfono Su televisor Porque nosotros Vamos a tener Sorpresas ¿Verdad que sí? Sí Porque hoy Estamos celebrando Dos añitos De zona 24 ¿Cuánto? Se la pueden perder Dos años Dos años ¿Cuántos años? Si no me equivoco Dos años Sí Así es que nosotros Venimos acá Porque Sí Está pasando A lo grande ¿Sí o no? Chocomito Así es Y dame Qué barbaridad Sobradito Un gran gusto Estar compartiendo Nuevamente Con todos los niños Yo tengo una pregunta Para todos los chiquitines Creo que El teléfono está A ver Para las llamadas Y yo quiero Y yo quiero esta tarde Que se pongan Todos los pequeñitos Y todas las niñas guapas De todo Acá El Chapetique San Pedro El Biote A donde Quiero que lo vean Ustedes pónganse buzo Porque viene Muchas sorpresas Para todos los chiquitines Porque yo traigo Acá Yo traigo Un zapatito Bien lindo Mira vos Que yo lo voy a obsequiar Esta tarde Al chico O a la chica Que se ponga Más lista Yo, yo, yo Yo no quiero Yo no quiero Yo, yo, yo Yo, yo Yo traigo otro zapato Traigo otro zapato Aquí está ¿Ves? Qué bárbaro ¿Quién los quiere? No, los míos son más bonitos Mira Los míos son verdecitos Sí, los míos son más lindos Ahí está Así que recuerde Chiquitín y chiquitina Que usted lo está viendo Usted puede Vamos a hacer una pregunta Y usted responde Se lleva el lindísimo zapatito ¡No! 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 Gracias por ver el video.